Dios te bendiga, este es tu hermano y amiga, la pastora Rosa Pérez, aquí en El Negrito Llora, en Honduras. Sigue todos esos hondureños, gloria al Señor. Aquí estamos los puertorriqueños. Aleluya, mi alma adora a Dios de la iglesia Pentecosté, Manuel León de Judá, la pastora Rosa Pérez. Y le estamos enseñando un paisaje, gloria al Señor, de aquí de Honduras. Gloria al Señor, para que usted también se deleite, esos hermanos que están en Canadá, en diferentes partes del mundo. Aleluya, para que pueda observar un pedacito de su tierra. Aleluya, gloria a Cristo. Bendito sea la misericordia de Dios. También aquí estamos en una misión. Aleluya, dos días de campaña, donde almas vinieron a los pies de Cristo. Aleluya, donde almas fueron sanadas por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aquí la casa de nuestra hermana pastora Margarita Pineda Melinde, donde está el comedor infantil de niños, donde estamos asistiendo por cinco años. Gloria al Señor. Aleluya. Óigame, mi amado hermano, donde se le da palabra, donde aprenden. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea la misericordia de Dios. Todo, todo referente a la poderosa palabra de nuestro Dios, para que nuestros niños en el mañana puedan ser hombres de valor, mujeres de valor. Mira la casa que el Señor les regaló a esta mujer. Aleluya. Está tocando siervos y siervas de diferentes países. Gloria al Señor. Aleluya. También el comedor infantil de niños. Gloria a Dios, que también está ahí al lado. Gloria a Cristo. Ahí tenemos, amado hermano. Aleluya. Tu hermana Ruth. Gloria al Señor. Ruth, saluda. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestra hermana Yuri, superintendente de Escuela Bíblica y de directora del Ministerio Chalón, Paz, Seguridad y Bienestar en Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro diácono Israel. Aleluya. Y ahí está, mire, amado hermano, comedor infantil de niños. El negrito llora en Honduras. Gloria a Jesús. Ahí están los suministros, la comida para las mamás, su frijolito, su arroz, su harina, su café. Aleluya. Su sal. Ahí tenemos dulce. Aleluya para los niños. Ahí están los libros de pintar, que la llora, efectos escolares. Gloria al Señor. Todo en su paquetito para repartir. Gloria al Señor. También aquí. Gloria a Dios. Todo está. Aleluya. En orden. Aleluya. Los corros de Chalón. Vive Dios. Sus ropas, sus zapatos. Aleluya. Mire qué hermoso, hermano. Eso lo hace Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Sus chancletitas, su ropa. Aleluya. Todo está en orden. Vive Dios. Para las niñas, para los niños también. Sus zapatos. Aleluya. Todos esos hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Que hicieron. Aleluya. De bendición. Que se dejaron tocar. Aleluya. Por el Señor. Aleluya. Para poder entregar. Vive Cristo. Aleluya. Levántame. Levántame la tapa del bizcocho. También el pastel. Aleluya. Tenemos pastel para los niños también. También. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive el Señor. Ahí está el pastel ministerio Chalón. Gloria a Cristo. Qué bueno. Es el Señor. Así que ya están los niños llegando. Gloria a Jesús. Ya están pasando. Estamos aquí. Ya estamos esperando el sonido. Vamos a darle palabra. Culto a nuestros niños. Y luego alimento. Aleluya. Bendito sea la misericordia de Dios. Así que Dios te bendiga. Gracias por tu aportación. Gracias a cada pastor. Cada pastora. A cada evangelista. A cada misionero. A cada hermano de la iglesia de Pentecostés. Manuel León de Judá. Que se dejó tocar. Aleluya. Para bendecir a cada pastora. A cada hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Que se hizo posible. Con la ayuda de nuestro Dios. Que puso en su corazón. Para que estos niños. Puedan ser bendecidos. Dios te bendiga. A tu hermana y amiga. La pastora Rosa Pérez. A su nombre. Gloria. Desde Honduras. ¡Gracias!